Vamos a hacer enfiambre de pavo y pollo sin gluten. Es una receta muy muy sencilla, casi no merece la pena hacer un vídeo, pero voy a hacer unos cuantos vídeos de recetas de estas sencillas, porque estoy confeccionando unos menús sin gluten, y me hacen falta este tipo de recetas que se hacen fácilmente y con ingredientes que tenemos muy al alcance y que son baratos, y que los necesito para hacer un menú equilibrado sin gluten. Tengo aquí todo lo que necesito, que por un lado son 250 gramos de carne picada de pavo y otros 250 gramos de carne picada de pollo, bien mezclado. 100 gramos de tocino, que he cocido para que esté blandito y se pueda aplastar bien, se pueda triturar bien para echárselo. Ahora lo trituramos. Un huevo grande, entero, unos 5 gramos de sal, si quieren menos, pues menos, o si quieren incluso no echarle sal, pues más sano, y luego nuez moscada y pimienta blanca. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es añadirlo todo en el recipiente donde tengo la carne picada, mezclarlo, meterlo al frigorífico para que se enfríe, esperar a que tome bien los sabores durante, pues eso, en el frigorífico durante 2 o 3 horas, y listo. Bueno, pues una vez que tengo bien trituradito el tocino, que estaba blandito después de haberlo cocido, pues lo añado, y únicamente añado todos los ingredientes. Añadimos también el huevo, la sal, a un ojo le voy a echar la pimienta, la nuez moscada, no, me he pasado un poco, y la pimienta blanca. Y bueno, la cantidad, pues depende de como a ustedes les guste. Si les gusta más o menos, pues, más o menos cantidad. Y listo, ahora únicamente lo mezclamos bien. Bueno, una vez que lo tenemos bien mezclado, pues lo tapamos con el pañito que teníamos ahí, y al frigo, y a esperar unas 2 horas. Han pasado ya 2 horas, y yo creo que la carne ha tomado ya el gusto. Tenemos el horno encendido y precalentado entre 80 y 100 grados, eso depende del horno. Lo importante es que vamos a hornear el fiambre a una temperatura baja. Mi horno, yo creo que calienta en exceso, yo lo tengo a 80, pero yo creo que está más bien a 100. Lo importante es que esté al menos 2 horas horneándose, y que se haga por igual, y que se haga con una temperatura baja. Bueno, pues, ahora lo único que hacemos es preparamos papel albal para hornear. Nos vamos a mojar las manos y vamos a mojar el papel para que no se nos pegue la carne a las manos. y vamos a, como tenemos 500 gramos, vamos a hacer 2 cilindros de 250 gramos cada uno, y bueno, pues, los envolvemos en el papel de hornear y los ponemos al horno. Como digo, para que no se nos pegue, pues simplemente hacemos un cilindro mojándonos las manos y lo extendemos sobre sobre el papel de hornear que tenemos. Bueno, pues cuando tenemos el grosor que queremos darle al cilindro de carne, pues lo envolvemos en el papel lo envolvemos bien envuelto y los extremos los doblamos para apretar un poco el cilindro, en este sentido siempre, y en este sentido para apretar un poco el cilindro y así en este sentido y listo para la bandeja del horno y empezamos con el otro. Bueno, pues cuando tenemos el último, pues de nuevo lo envolvemos bien envuelto lo apretamos por un lado y por el otro por un lado y por el otro y de nuevo a la bandeja y ya digo a la bandeja y al horno a una temperatura bajita de 80 a 100 grados durante unas dos horitas depende del horno eso le tienen de ustedes que coger el punto al horno bueno, pues a hornear bueno, han pasado dos horas desde que los puse al horno y vamos a sacar la bandeja bueno pues aquí tenemos ya nuestro friambre ahora mismo está caliente y vamos a dejarlo simplemente que se enfríe y cuando esté frío pues ya lo abrimos y aquí tengo uno que hice ayer que ya está frío que ya he comido parte cuando se enfríe como digo lo envuelvo en vez de en papel plata lo envuelvo en papel film y bueno pues este está listo para comer ya con una navajita pues pues simplemente se cortan lonchitas finitas y y ya tenemos nuestro fiambre de pollo y pavo preparado pues nada más hasta la próxima receta